Lo que quieras a que te gano en el parkour Mirita que me lo juego Mira chaval, es que sin parar Es que, es que, uy Buena, esa lo haré Venga, venga Venga, uy casi, no, pero ese es una mierda El que mola es este, tú, ven aquí Es que tienes una serie De skyblock que no ve nadie, pero vamos, tú sigues teniendo Una serie de skyblock, eh Que guado, que el W me ha dado like Bueno, me ha dado dos like Hombre, pero el W porque lo conoces así tiempo Que si no, tampoco te voy a dar nada Porque es un buen tío Que va a ser un buen tío Es más pringado que tú Se lo voy a decir, se va a enfadar contigo No se puede enfadar conmigo Porque cumplí el especial 700 Así que, me cago en la dos, es un pringado Tío, pues No lo sabía que era porque el W Joder, pues anda que hace no hace tiempo que te lo digo Hijo, anda que no ha jugado también con él Si me acuerdo del streaming de zombies que hicimos, no me jodas Ya, 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 que ya sé que estoy con él Pero es que Ahí me enteré cuál es que era Que era el W, tío Antes no lo sabía Pfff Pero es que si te das cuenta Entre Poké, tú y yo O sea, W y tal Llevamos casi 6 años hablando, eh No hablando físicamente A ver, físicamente no No hablando por chat De bot, pero O sea, hablando entre los juegos Entre yo, las palizas que te metía el Pokémon Entre las que Entre las que Has abierto ocasión de mierda, tío Entre las que Entre las que le metía el W de Gamer Disguay, es que por aquí, Kiron ¿Eh? Es que por aquí, sí Sí, es por ahí Y te tiras Mira, te tiras por aquí Mira Mira A pringado, mira, mira Donde me he quedado yo ¿Dónde? Te digo lo que te comentaba, pues Bueno, tú eres el segundo Con el que más tiempo he ido hablando Desde los juegos Sí Bueno Dice que me pregunta Juego de Tronos ¿Quién ve Juego de Tronos, sabes? Deja, tío Es especial No tiene amigos Espera, tío Te juro que el día que me pase este parkour Me hago a la acera Me hago a la acera ¿Eh? Por eso, ¿viste el especial 700? ¿Qué dice? ¿Tu novia? ¿Qué? ¿Qué dice? Ah, me alegro por ti ¿Te va a pinchar? Llegamos un mes y 15 días ¡No, joder! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tan mal te trata tu novia o qué? Sí, tío No me quiere Me manda, tío ¿Te manda? Sí, tío Pero tú no eres de la opinión De esta noche, manda a mi rap Sí, tío Pero me estoy novia Y deje ese modo de juego ¿Ese modo de juego, dices? Sí, tío Deje el creativo, tío Ahora juego en survival En ultra hardcore juegas Sí, tío Esto es una tortura En el fondo aquí Vivo con miedo, ¿sabes? Porque me agita, tal Dice, no, si me maneja Sí, tío Me controla Pues sigo siendo un pringado Un segundo Y eso que Antes, tío Era un 100% rado Pero ya no Perdí mi varonidad Cuando la conocí ¿Sí o qué? Madre mía, tío A ver, te explico Vamos ¿Tú estás? Álvaro, ¿me ves? Sí, yo te veo Me dice ¿Qué tal? Se te corta el Skype Se te corta el Skype Ya, porque cuando Como estoy desde el móvil Sabes por WhatsApp A la vez que esto Pues como que se corta Vamos a por los cofres, ¿no? Sí, sí Corre Vale, tengo una espada Tengo una espada Tengo una espada Tengo una manzana de oro ¿Dónde estás? ¿Keylon? Te veo, ¿Keylon? No, me estás juntando Me estás juntando Me estás juntando Corre, vete, vete Vámonos Que no, que a este le mato Que tiene un casco ¿Keylon? Que no, soy contigo Una espada ¿Dónde estás? ¡Keylon! Vámonos, vámonos, chavales Es tuyo La jugada Soy yo, soy yo Vámonos, vámonos Esa es ¡No! ¡Vámonos! ¡Esa es! ¡Vámonos! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Me he matado! ¡Ah! ¡Me he matado! No Dame algo, dame algo Corre, que yo tengo una espada Ni bestias Toma, toma, toma Tengo una espada para ti Tengo una espada para ti Encima de piedra ¿Y algo, no te has madura o algo? No, no No tengo nada madura Tengo lo que tengo Y tengo un lingote de hierro Mira, a ver si había No ha quedado nada en los cofres Vamos a buscar gente Agresivos, agresivos Que te cagas Mira, este, este, este Intercepto, intercepto Interceptado, interceptado Corre Yo te empujo No, no me empujes Porque me conozco Vale, vale Joder Apiado, apiado No Ángale, no me dejes solo Tenga miedo No, no tengo miedo Pues ya me dejes de miedo Si tengo una espada A tu casa, hermano Pero esas horas Las tiene mamá A ver ¿Cuántos quedamos? Si me he hecho ahí una triple ¿No? Una cuadra Yo que sé Qué grande soy, por Dios Que no, que no Que se ha ido mamá Con Susana Con mi coche Claro que sí Se ha ido con tu coche Clarísimamente Eh, eh, eh Buah, este se cae Ah, no Mierda A ver A mí me ha hecho mamá Que se ha ido con su coche Y el vago De tarta ambulancia Madre mía Pobrecito Álvarez Vamos a ganar la partida Yo voy a dejar ganar la partida Si llegamos a la deathmatch Lo juro Adiós ¿Qué pasa? Nada, que te quiero mucho Sigo aquí Te quiero más que tu novia Fíjate Joder, tío Raro Lo dudo He perdido un pollo, tío Que le he dado las cujas He perdido un pollo, tío Por aquí cofres En plan de cofres de picos ¿Algo? Mira, sígueme, ven Sígueme, sígueme, sígueme Que tengo menina pa' Qué grande, ¿no? ¿Me sigues? Sí, estoy delante de tuya Sí Vale, sígueme I follow you In Twitter Vamos, tío Me ha vuelo a correr más rápido que tú Vamos, tío Álvarez, te juro Que como si te caiga el internet Te voy a dar tal hostia No tendría que fallar No podía fallar, hermano Álvarez, me cago pa' ti, ¿eh? Lo mato A ver A ver, vamos a ver Necesitamos cofres Vamos chetados, pero tampoco tantos Así que nos van a encontrar uno con espadas de hierro Y nos va a dar pa' saco Ahm Hola No te escucho Eh, ¿aquí qué hay? Oh, qué grande Ole Vámonos, vámonos Venga, venga, venga ¿Qué se está hecho? ¿Qué se está hecho? ¿Qué tengo en esto, favor? ¿Lo sabes qué? ¿Dónde cojones? Bueno, da igual No se le ha caído a la organización Así que Ya me lo encontraré por ahí algún día de estos Voy a ver si me están llamando por Skype No Un segundo Madre mía Fallo el técnico hasta grabando A ver Pimpollo, ¿dónde estás? He muerto No, no ¿Pero cómo? Es que Es que mira A tu izquierda Había una cosa bajo el agua Me metí a cogerla Pero luego no había para respirar Joder, es un pringado, chaval A ver Mierda Me te has portado a burja Vale Tú indícame qué tal van de chetos Pues, a ver Te comento Hum Hum, hum Un tío Un tío se está ahogando Está súper abajo del agua Se va a ahogar Team Tenemos a Team Que Team va con una skin de Yoshi No tiene nada Es un pringado Va a morir pronto Vale Necesito Necesito que me diga Dónde está la gente Tenemos a un tío Que se llama Ribosifif Que está En la otra punta del mapa Vale Y va con Un casco de oro Y peta No Y aquí tienes a Keylon Que va con Dos cotas de maia Espada Y a ver Te explico A ver Vale, vale ¿Ha matado a alguien alguna vez? Quien, yo no Vale Y si le das a Barre Sponsor Eh, vale Álvarez Dale la palanca Es que dale Keylon, por favor Keylon, yo le daría Tío, por favor Keylon, tío Me la has jugado, eh Muy bien, tío Eres un puto hombre Ya ves, chaval Me la has jugado Me la has jugado Soy un trabajar Vámonos ¿Dónde está la gente? Que quiero matar Te digo Estás lejos de todo el mundo Vale, bien Ando atrás a mí, Keylon Dime Pa' tú A ver Espera que se cae Vale Me he quedado quieto De Pa' delante Volte al lago y pa' delante Vale, pa' delante Estoy yendo pa' delante Vale, ya están ¿Ahora qué? ¿Volte al lago? Sí, sí Voy Voy a comer Tengo hambre A ver Más Sigue recto Sigue recto Sigue recto Sigue recto Sigue recto Ha muerto otro ¿Para que voy bien? Sí Veo una casa Veo una casa Sí, perfecto Perfecto Voy a ver qué tiene la casa Vale, me dice No tiene una mierda Vale, tiene una mesa de crafteo Y un cofre Y un cofre ¡Olé! Tengo una espada de iron Tengo una espada de iron ¡No, no, no! ¡Mierda! Necesito empotrar un barco Nunca pensé que diría esto Necesito empotrar un barco A ver Borja está en una super torre Y como te pide te viola ¿Ahora mismo qué? Y luego tenemos un tío que va sin nada Pero lleva una skin de noche Cuidado Está justo en el lado opuesto a ti Y a Tim Que Tim es un pringado Y está muy cerca tuyo ¿O no? Tú sabrás, hermano Sí Está cerca tuyo ¿Dónde? Tienes que ir hacia el borde Hacia la pared No, espérate Que me voy a hacer una mesa de crafteo Uy, se te lleva con Se te lleva muy Va muy cebado, ¿eh? Lleva dos de Dos cosas de oro Y una de hierro Y tiene carne Me faltan pantalones No es por meter el baza Pero vamos Vale, tengo una espada de iron A ver, dime dónde está la gente ¡Que lo unto! ¡Que lo unto! ¡Que lo unto! ¡Que lo unto! Sigue recto Sigue recto ¿Por aquí? No, pero No, recto es para el otro lado Vale, ¿por aquí? Para, ahora por la izquierda Vale, mi izquierda Eso es recto Vale Vale, dime Sigue, 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 sigue Tú sigue hasta que veas una cosa como de piedra, ¿eh? Yo sigo Te preparo el team Sigo recto Este hombre dónde está Ha encontrado un super barco con super cofres Sigo 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 Vale, veo una cosa de piedra, sí ¿Estoy muerto o qué? A ver, y team El team Este hombre que va con traje de lluvia Se ha metido bajo tierra Están unos pasadizos Vale, ahora ¡Eh, ténete! ¡Joder, chaval! Me he hito cascos, en serio Dime A ver, he llegado una cosa de piedra ¿Ahora qué? Ahora Sigue rectos Y verás ya el muro de cristal ¿Sigo recto por aquí o qué? A ver, eso no estoy viendo Pingo Ok, por aquí Eh, a ver ¿Dónde estamos? Vale, sí Vas perfecto Vas perfecto Vale, aquí ya estoy Dime, ¿ahora qué? Ahora Vésemos lo que estás, ¿no? Sí Vete para Tocando el muro Vete tocando el muro Hacia tu Hacia tu izquierda O sea, hacia ¿Me está viendo? Mirando el muro hacia tu izquierda No, no, no te entiendo Tú mírame y dime si voy bien Voy Te vestiste de por ti Rápido Vale Sí, anda, anda Justo para el palo al contrario Muy buena esa, Adri ¿Entonces los otros van muy chetados de armadura o qué? No, Tim no Tim, Tim te lo violas Madre mía Venga, a ver, dime ¿Ahora qué? Sigues por la tierra Sube por la tierra Deja de hablar con tu churri Y hazme caso a mí Que te necesito más Sube, sube, sube Y aquí hay una cueva con cosas ¿Sí? Y Tim ¿Dónde? Sube, 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 sube Hay un agujero en la pared Esto parece Pokémon en veras En serio ¡Pegó al muro! ¡Pegó! ¡Vete pegó al muro, joder! Y aquí hay un agujero Vale, ya lo veo Está Tim ahí dentro No, Tim está más Más lejito Pero si aquí entra ya ¡Pringao! Vale, pues sube por arriba Y aquí abajo Tienes a Tim ¿Aquí abajo? Sí ¿Me tiro por aquí? Pero vas a dar la vuelta Pingo, que has esperado mucha vida Mira, está ahí Detrás 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 Está mirando un árbol Está mirando un árbol No le veo Está aquí ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Has bajado? ¿Sí? Pues no Has subido él Lo mato Lo mato como guía, te lo juro Por tu izquierda 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 ¿Aquí? No, sube por ahí, coño Sube ese munito Ya está Ahí, recto, recto, recto Pero el resto un poquito más a la derecha A la derecha, vale Ahí, ahí, ahí Perfecto Y vete yendo como en diagonal Recto pero para la derecha En diagonal Ahí Perfecto Dios mío, qué precisión tengo, eh Vale, ya le veo ¿Ya ves? Sí, ya puedo correr Va, va, va Va a palmar Eh, hay un tío en el spawn El sereno Que va supercebado ¿Tiene esta caña de pescar? Madre Lo he violado Vale, tío He llegado y he visto a matarle Vale, necesito unos pantalones Y necesito matar gente Más, dime más Voy, espera Le mando un WhatsApp Joder, que lo WhatsApp, tío A ver Dime ¿Dónde está hecha esa? ¿Cómo cojones voy al centro? Te pregunto ¿Tienes que ir a sal? ¿A dónde tengo que ir? Keylon, estoy en ti Tienes que ir Quieto, por favor Eso suena un poco gay, eh Pero bueno Vas bien, vas bien A ver si Mi sentido de orientación Sé que no es muy bueno Pero cuando me pongo Me pongo Vale, buena esa, Keylon Ese pozo Pero vete Vete un poquito En orientación Para la izquierda A la vez que vas recto Para acá ¿Alguno lleva ¿Lleva alguna espada de diamante? Hola Álvarez Tenemos Borja Va con arco Y nada más Es un peringao Vale Luego tenemos a Sereno Boys Que este tío Va con Todo de Hierro Menos el peto Que lo tiene de De Carne de Vaca de Cuero Vale, el carne de vaca Buena Tío, déjame a esto Guasa Que me está jugando Conmigo Tu novia te la jugará Luego A ver Voy bien Vale, me cago Bueno, a veces Me he perdido el refill Si, es que Estaba el tío Campeando el refill ¿Sabes? Este hombre Ahora Ahora para tu izquierda Vale Ves a la, ves a la va No, si Veo el fuego Y me he tirado Si, pringao Que, que, que Que, que Que, que Alvaro y no me gusta Me dejan con la palabra en la boca No, no, no Si Te gustaría tejer Otras cosas en la boca Uuuh, a ver Estás ligado Ah, no, te estoy viendo Kilon Te estoy viendo Te estoy viendo Un tal suite Si Matale Que no está equipado No, me cago en todo No, me cago en Hay un chaval que se llama por el hack Así que está nadando por el mar Feliz Sereno Que se está campeando Eh, sweet Kilon te lo haces Kilon te lo haces Eso estoy viendo la batalla Uuuh, que pedrala Te ha pegado Está se acabado No, tío No me lo creo, tío Y encima el pringao Este Es que lo mejor Me jode Es que es el pringao Este, tío El pringao este Se ha salvado con una mierda ¿Sabes? Es que no puede ser, tío Es que no puede ser Es que Es que no Es que no Es que no